Voy a presentar a un gran amigo de nosotros, compadre. ¿Quién es? Y aparte que nos hace reír mucho, hoy se vino muy elegante. Estoy hablando de mi amigo Freddy García. ¡El arremedador! ¡Freddy! ¿Qué vas a cantar, Freddy? Maestro, ¿puedo cantar una? ¿Hasta dos? ¡Esa es la suegra, maestro! Luis, haz caso, por favor. Ah, quiere que cante esa, a ver si me la sé. Llenando mi tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Y hace tiempo he querido tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que en la boca me sabe a tu cuerpo Desesperan mis ganas por ti Hasta sudé Vuelta, 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 vuelta Hasta sudó Venga, 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 venga Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cámara diez como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel, ay, ven Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que en la boca me sabe a tu cuerpo Desesperan mis ganas por ti Ven, devórame otra vez Devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desesperan mis ganas por ti Y ven Maestro y los académicos Media hora, media hora, media hora ¡Adiós! ¡Gracias!